Un éxito rotundo fue la cuarta edición de Mistura, que congregó a más de 4.000 personas en el Parque de la Exposición durante los 10 últimos días. La feria fue el pretexto perfecto para aquellos connacionales que viven en el extranjero y que desean reencontrarse y degustar de nuestra comida, como es el caso de Flor León, quien vino desde Los Ángeles para disfrutar de Mistura. Fíjese que he venido de Los Ángeles, especialmente por Mistura. Y yo dije, yo voy a Mistura como sea, así que me vengo de Los Ángeles y el domingo me regreso. Muy bien, muy organizado, no hay atropellamientos, todo está bien. ¿Y las largas colas que se hacen? Vale la pena hacer la cola. ¿Vale la pena? Sí, porque el plato es muy rico. Fue precisamente el chancho al palo, uno de los platos más pedidos. Decenas de comensales hacían largas colas para saborear este crocante plato. Una de las más emocionadas por participar en la feria fue la especialista en repostería Sandra Previsani. Muy bien y la verdad que estamos felices porque he podido traer a todos los reposteros de provincia para que vendan sus productos acá y que toda la gente los pruebe. Y la verdad que es una fiesta porque está repleto y no hay gente, muy agradable. Pero debe faltar el trabajo, pero estamos bien. La repostería del Misti no podía faltar en esta fiesta. El quesolado arequipeño refrescó a los centenares de concurrentes. En el Rincón del Pan se preparaban más de 50 variedades de panes de todas las regiones del país. Mi nombre es Julio Guerrero. Lo que estoy preparando es un semita de chachapoyas, de una colonia de judíos a chachapoyas. Y trajeron lo que es el trigo. Y nosotros los peruanos le combinamos con el maíz. Y semita significa que estamos cubriendo una cosa con otra. Es una mezcla de dos continentes. Desde Ucayali su chocolate, en el stand de las mujeres cacauteras, se podría degustar de uno de los mejores dulces de la Amazonía. Acá en la mistura estoy ofreciendo cacao orgánico, 100% puro cacao. De Tocache, capital de la provincia de Tocache, ganador el premio en Francia con el mejor aroma del mundo. Acá les presento mi barra de chocolate cacao peruano, ganador del premio en Francia. Fueron 10 días de fiesta, entre música y sabores, donde se lució una vez más gastronomía nacional. Mistura cerró sus puertas, pero abrió en nuestros corazones una vez más el orgullo de ser peruanos.